Ah, esa que cuando está contigo Avestígate, princesa Ah, esa que no te hace preguntas Si siempre está dispuesta A esa vez desde el mundo Que venga, llorando en mi lugar Que recoja tu bebo, que lame tu robo Y toma en tus miserias Que venga, llorando en mi lugar Quiero verte capaz de darme las cosas Que yo me olvidé Avestígate, llorando en mi lugar Que recoja tu bebo, que lame tu robo Y toma en tus miserias Que venga, llorando en mi lugar No quiero perder la paz, en las que las cosas que yo te rí A esa, a esa, a esa que tú tú Que venga A esa, a esa, a esa que yo te doy mi lugar Quiero que a tu vez la que nada me corrompe todos mis heridas Que venga, a esa, 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 a esa Que venga, a esa, 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 ¡Gracias!